Yo no sé si tú ves todos los dibujos que pinté Pero no encuentro el color que representa el dolor Por eso yo dejo páginas blancas en el suelo No me voy a preocupar por dibujos que ya debo quemar Me dejaste solo pensando en ti Solo quería saber lo que piensas de mí Me dejaste solo pensando en ti Ya no me importa lo que piensas de mí Ya no es igual, ya puedo dejar Todas las memorias que el tiempo pueda robar Me dejaste todo pensando en ti Ya no me importa lo que piensas de mí I was in a bit of trouble Not unlike the last time I had a fight I gotta burn it up back to the sky Before the devil sees me And tells God what he's seen I don't know If you ever heard of this before I gotta hurry up back to the sky Before the devil sees me And I know that her colors are always changing This time I'll know when my colors have to change Me dejaste solo pensando en ti Solo quería saber lo que piensas de mí Me dejaste solo pensando en ti Ya no me importa lo que piensas de mí Ya no me importa lo que piensas de mí Quieres éxito sin conocer el dolor Quieres ver flores sin conocer el olor No caminas como yo No sabes cómo fue Te quedaste con los hábitos que yo ya dejé This is the very moment I've been waiting for They used to say my name But they're not speaking anymore If you've only seen me fly What the hell would you believe? I'm good at entertainment And I'm done playing for free You've been waiting for the rain now Waiting for the rain now Waiting for the rain now If you only saw me play What the hell would you believe? Me dejaste solo pensando en ti Solo quería saber lo que piensas de mí Me dejaste solo pensando en ti Ya no me importa lo que piensas de mí Ya no es igual Ya puedo dejar todas las memorias que el tiempo pueda robar Me dejaste solo pensando en ti Ya no me importa lo que piensas de mí Me dejaste solo Me dejaste solo Amén